Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1 Suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy 17 de octubre del 2019 Internacional vs Abay Este jueves 17 de octubre se juega el partido por la jornada 26 del Brasileirao El partido se jugará desde las 5.15pm hora peruana en el estadio de la Rezacada Y será transmitido en directo por Premier F Club Brasil Además podrá seguirlo todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, dobles, incidencias, minuto a minuto en Depor Perú Duelo de necesitados, Internacional visita al Abay Consciente de que solo le vale un triunfo para no complicarse todavía más su deseo de clasificar a la Copa Libertadores 2020 Sin opción al título, a 19 puntos del líder del flamenco El Internacional solo le queda por pelear un cupo o bien a la fase de grupos O a la fase previa de la próxima edición de la Copa Libertadores Ahora bien, el Colorado se encuentra inmerso en una crisis de resultados Que ya le costó el puesto a Oldair Hellman Y que obliga al interino Ricardo Kovacini a derrotar al penúltimo clasificado del Brasileirao Si los problemas no fueran pocos, el Internacional llega disminuido al duelo ante el Abay Debido a las lesiones de Rodrigo Moledo, Emerson Santos, Nonato y Rafael Sobiz Y la suspensión de Víctor Cuestas Ante este escenario, el entrenador interino del Internacional Se ve obligado a no dar descanso a dos futbolistas Que acaban de cumplir compromisos internacionales con sus selecciones Hablamos de Bruno Fuch Seleccionado su 23 y que será titular en la saga Y de Paolo Guerrero que jugó todo el partido ante Uruguay el pasado martes El delantero peruano no estuvo presente en la práctica de este miércoles del Internacional en el Beira Río En el que Ricardo Kovacini definió el once para enfrentar a la valla Ahora bien, aquello no significa que el peruano no vaya a ser titular en el duelo de este jueves en el resacada En la prensa brasileña no existe consenso si Paolo Guerrero será titular en el Internacional vs Abay Unos aseguran que será titular, mientras otros apuestan por Guillerme Paredes como 9 Y el peruano la expectativa Bueno muchachos, antes de irnos suscríbanse al canal, denle like al video y cuídense Hasta luego, chao